Mi nombre es Francisco Pedrazi, yo soy gerente de marketing de AD Barbieri S.A. Nuestra firma es una empresa que tiene 58 años de trayectoria en el mercado, produciendo desde rasques de cortinas de enrollar hasta las persianas de PVC y cielo rasos de PVC y después toda la línea de perfiles de acero galvanizado, tanto para construcción en seco como para steel framing. Bueno, nosotros venimos todos los años a Batimat porque consideramos que es la exposición más importante del rubro de la construcción. Entramos en contacto con nuestros clientes y siempre estamos promocionando los sistemas constructivos de avanzada basados en la utilización de perfiles de acero galvanizado. Básicamente, cada vez más se utiliza el sistema steel framing como sistema de construcción de viviendas y nosotros fabricamos toda una línea de perfiles y de accesorios específicos para ese sistema. Así que es nuestra vedeta aquí en la feria siempre la presentación de perfiles que tienen que ver con este sistema constructivo. Creemos que las posibilidades de construir con este sistema se van ampliando día a día. Cada vez hay más gente que utiliza sistemas constructivos industrializados por las ventajas que tienen respecto de la construcción tradicional, sobre todo en lo que hace a la duración de las obras, que reduce notablemente, y además por el tema de ahorro energético, ya que son sistemas que ahorran notablemente energía respecto de los sistemas constructivos tradicionales, cosa que la Argentina cada vez está necesitando más, que es hacer construcciones sustentables que permitan el ahorro energético. Gracias. 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 Gracias.